...conocido por todos luego de la rueda de prensa que dio el representante del PSV, Aristóbalo Guituris, el día de ayer, hoy 23 de enero, día en la historia de Venezuela. Los ciudadanos toman las avenidas de Caracas en esta oportunidad para darle el apoyo al sí de la enmienda constitucional y consagrar estos espacios de amplitud política. Vamos de inmediato a conocer el ambiente con nuestra compañera Maylil Liendo. Adelante, Maylil. José Manuel, nuevamente gracias por el pase. En efecto, continuamos acá en la Plaza Morelos de Caracas, en donde se encuentran representantes del Frente de Trabajadoras y Trabajadores en Apoyo a la Propuesta de Enmienda Constitucional reunidos en esta actividad. Vamos a conversar de inmediato con algunos de ellos para que nos ofrezcan su impresión en relación a esta actividad que se está efectuando el día de hoy. Amiga, me dice por favor tu nombre y su apellido. Senaida Cabrera. ¿Por qué está el día de hoy en esta actividad participando a favor de la Propuesta de Enmienda Constitucional? Bueno, para nosotros, para Venezuela, es hoy un día muy importante con esta marcha para dar a demostrar que estamos con el presidente Chávez. Sí por el amor, sí por la libertad, sí por la salud, sí por todas las misiones que existen con este gobierno. Sí, por este gobierno tan maravilloso que es el gobierno de los pobres. No excluimos a nadie, solo a aquel que no se quiera aceptar la verdad de este gobierno. Y al presidente que tenemos que eso sí, no le tiembla la mano cuando tiene que tomar una decisión firme para Venezuela y para su pueblo. Gracias. Muchísimas gracias, amiga. Vamos a conversar con otra de las personas que se encuentran acá. Amiga, por favor, me dice su nombre y su apellido. Donatila Carrillo. ¿De dónde viene? De Anzualdigui. ¿Por qué de tan lejos de Anzualdigui? Para apoyar la propuesta de enmienda constitucional. Para apoyar la enmienda constitucional de mi comandante Chávez. Que todos lo hagan de corazón. Gracias. Continuamos en este recorrido acá en la Plaza Morelos, en donde se tempran las horas de la mañana. Se encuentra un ambiente de alegría, entusiasmo, emoción. Un ambiente en donde las personas están manifestando apoyar la propuesta de enmienda constitucional. Buenas. Amiga, me dice, por favor, tu nombre y su apellido. Mi nombre es Tori, vengo de la parroquia del Junquito. Y estamos aquí con la enmienda. Y seguimos para que nuestras obras sociales sigan. Y le damos un apoyo rotundo. Yo soy obrera de la Policía Metropolitana. Comisario, yo amo director de la Policía. Usted lo está haciendo bien. Siga adelante, comisario Carlos Alberto Mesa. Muchísimas gracias, amiga. Vamos a conversar con otra de las personas que se encuentran el día de hoy en esta actividad, participando activamente en esta marcha. ¿Su nombre y su apellido, caballero? Moisés Parica. ¿De dónde vienes? De Puerto la Cruz. ¿Por qué apoya la propuesta de enmienda constitucional y va a participar en esta actividad? Venimos de Puerto la Cruz, apoya al presidente, porque vemos que el presidente es el único que nos ha dado todos los cambios. Y apoyamos al proceso. Decimos sí a la enmienda. Un rotundo cambio, pero sí. Pero vamos todos con el proceso revolucionario. Hacia adelante. Ahora, ¿usted ha visto que a lo largo de estos años de revolución se han desarrollado proyectos a favor de la ciudadanía? ¿Se han logrado avances en el país? Muchos, muchos logros desde el día de hoy, señor presidente. Todo ha cambiado, sobre todo sobre la ley del trabajo, sobre los proyectos hacia el orden del país. Y, como digamos, bueno, vamos a dar este rotundo apoyo a la enmienda. Muchísimas gracias. Vamos a continuar en esta actividad que se está desarrollando el día de hoy, acá en la Plaza Morelos, en donde el Frente de Trabajadores y Trabajadores a favor de la enmienda constitucional se está manifestando en esta iniciativa. Y dentro de pocos minutos van a marchar hasta la Plaza Caracas. ¿Su nombre y su apellido, caballero? Francisco Rivera. ¿De dónde viene? De aquí mismo, de Caracas. Somos el Frente Socialista de los Trabajadores de la Construcción. Que estamos duros con el proceso y que estamos apoyando el SIS ahorita en esta enmienda constitucional el 15 de febrero. Explíquenos por qué usted apoya el SIS. Mira, porque es lo mejor, es el bienestar de nuestro futuro que se está poniendo en juego. No para nosotros ahorita, pero sí para nuestros hijos. Y con este proceso que se va a hacer el 15 de febrero, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a Venezuela y a nuestra Constitución. ¿Considera que a lo largo de los años del gobierno de Presidencia Hugo Chávez Frías se han logrado mejoras significativas para los trabajadores? Sí, sí, muchísimo. Aquí se tenía más de 10 años que no se discutían contratos colectivos de los trabajadores y ya se discutió. Y ya se están preparando para el nuevo contrato colectivo que se vence ahorita el 1 de mayo. Y con la nacionalización de las empresas. Sí, mira, me parece magnífico todo lo de las empresas, lo que están pasando ahorita. Muchísimas gracias, caballeros. Continuamos en esta actividad acá en la Plaza Morelos conversando con la ciudadanía. Amiga, ¿su nombre es su apellido? ¿Su nombre es su apellido? Rugarcía. ¿De dónde viene? El 100 de Refinación Oriente. ¿Por qué vino desde Oriente hasta acá a Caracas a apoyar la propuesta de enmienda constitucional? Mira, porque este compromiso lo tenemos todos los venezolanos buscando la manera de que Chávez sí vaya para la enmienda. De que Chávez, por favor, te escuchamos, te queremos. Por eso te vamos a defender y sí a la enmienda. Vamos a comenzar con uno de los jóvenes que está participando también en esta actividad. ¿Cómo ves tú el clima, el ambiente acá en la Plaza Morelos en donde las personas están festejando y dentro de pocos minutos van a ir hasta la Plaza Caracas? La alegría nos invadió el día de hoy. Estamos aquí de las 5 de la mañana, vengo desde el oriente del país, he visitado Monagas, Macuro, Bolívar, Sucre, vengo desde Anzuategui y la alegría está perenne durante todo el país. Estamos con el sí, estamos con el presidente, tenemos un héroe que es Bolívar, tenemos un líder que es Chávez, tenemos un Dios que es Jehová y con la ayuda de Dios estamos seguros que vamos a ganar, porque el sí va a ganar. ¿Por qué apoyas la propuesta de enmienda constitucional? Tenemos 10 años de revolución y no son suficientes. Tenemos 10 años con una mejor salud, con mejor educación, con mejor vida social, con menos pobre. Somos los mejores latinoamericanos que hoy existimos y no por sentirnos mejor. Sencillamente estamos dándole un sí a la revolución, un sí al cambio, un no a los yanquis. Estamos sencillamente para apoyar al presidente y que nos saque de abajo como nos vino sacando en los últimos 10 años. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con otra de los ciudadanos que se encuentran el día de hoy acá. ¿Su nombre y su apellido? Gracias, soy de Canavozos, trabajamos en la alcaldía de Canavozos. ¿Su nombre? Al decir Rodríguez. Señor Rodríguez, ¿cómo se siente estando en esta actividad? Estoy bien, bien, bien bueno aquí. Hay bastante gente, estamos apoyando al señor presidente de la república. Muchísimas gracias. Estamos apoyando el centro de trabajadores por la enmienda. Muchas gracias. Continuamos en esta actividad en donde se encuentran personas de todas las edades. Se encuentran jóvenes, se encuentran adultos, se encuentran trabajadores de todos los sectores del país. en esta actividad acá en la plaza Morelos y van dándole su apoyo a la propuesta de enmienda constitucional a fin de que se le dé continuidad al proceso revolucionario que lidera el presidente Hugo Chávez. ¿Su nombre y su apellido, amiga? Raquel Hernández. ¿De dónde viene? De el estado de Suátegui. ¿Usted es su profesora? Profesora. Coméntenos por qué se encuentra el día de hoy acá en esta actividad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, me encuentro acá porque definitivamente los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela irrestrictamente tenemos que brindarle un apoyo absoluto a la enmienda. Así, por la patria, por la transformación, por la justicia, por la paz, por las misiones, por los trabajadores y las trabajadoras, por la unidad latinoamericana, por terminar de echar a los explotadores, a los traidores de la patria de nuestro país. Porque la enmienda garantiza la continuidad de nuestro proceso revolucionario y garantiza los cambios profundos, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Nosotros somos un punto de referencia a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Y debemos seguir profundizando nuestra revolución por los trabajadores, no solo en Venezuela, sino del mundo. Por eso estoy aquí y por eso estamos aquí los educadores del estado de Suátegui. Gracias.